Barbie nos trae este juego para jugar a que somos doctoras. Pasarás un rato espectacular con tus amigas, siendo una la doctora y la otra la paciente. Vamos a ver qué nos trae esta casa. Como todo doctora, necesitamos un estetoscopio, así podemos escuchar los latidos del corazón. ¿Lo escuchas? Simplemente te pones esto en los oídos y esto en el corazón de tu paciente. Luego, tu doctora tiene una credencial. Esto irá en tu pecho. Puedes colocar tu nombre y el número de staff al que perteneces. También tienes un martillo para chequear los reflejos de tu paciente. Recuerda que tienes que hacerlo despacio, no queremos lastimar a nadie. Tenemos unas pinzas para poder agarrar cualquier elemento que necesitemos. Y una bandeja. Así podremos poner cualquier muestra de cualquier cosa que nuestro paciente quiera. O quizás poner las pastillas para que no se olvide tomarlas. Es muy importante tener todos los datos de nuestro paciente. Por ello, tenemos estas hojas para poner toda la información importante. Viene con un lápiz muy lindo. Tiene la figura de Barbie. Y podemos sacarlos y ponerlos. Una vez que se te acaben las hojas, quizás puedas poner unas placas en tu casa. Simplemente aprietas aquí y le haces clic. Tenemos en la lista el nombre del paciente o la paciente, su edad, la presión, la temperatura y el sexo, si es femenino o masculino. Y así podrás tener la historia de todos sus pacientes. Revisemos nuevamente qué es lo que tenemos. Como toda doctora, nunca olvides tu credencial. Así tus pacientes podrán llamarte por tu nombre. Tu estetoscopio siempre tiene que ir contigo para poder escuchar los latidos del corazón de tus pacientes. Tenemos nuestro martillo para poder chequear los reflejos. Mira, nuestro martillo también tiene la figura de Barbie. Nuestras pinzas. Y nuestra bandeja. No olvides tomar turnos con tus amigas para ver quién será la doctora y quién será la paciente. Y así pasarán una tarde muy divertida siendo doctoras. Pueden ser la doctora Barbie o pueden ponerse el nombre que ustedes gusten. Siempre y cuando tengan su credencial. Voy volto. Voy por la ciudad, voy por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!